Por esto y por mucho más, yo creo en Dios. Gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, me veré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado un lugar querido, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, es saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? Y está en las viñas y en el ancho trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Amén.